El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, informó que la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, bueno, pues será la banderada de Morena a la gubernatura del Estado de México en las elecciones del próximo año. Y está muy claro que la opinión del pueblo mexiquense es que la maestra, Delfina Gómez, sea la encargada de encabezar los trabajos de organización y de formación de comités para la defensa de la Cuarta Transformación en el Estado de México. Gómez Álvarez se dijo emocionada por haber sido elegida y señaló que hablará con el presidente para proceder con la entrega-recepción de la CEPI y asumir la candidatura en forma. Con mucho, ¿no? Pero también con mucho compromiso. Sé lo que significa, sé que es la gran oportunidad para muchos mexiquenses de poder modificar y cambiar lo que tanto anhelamos como ciudadanos y refrendo ese compromiso. Estoy muy emocionada, ¿qué te puedo decir? Las palabras me hacen que no me salen de tanta emoción, pero mil gracias, mil gracias por toda la confianza. Y bueno, pues quedo a las órdenes y seguiremos trabajando en conjunto y en equipo. Bueno, pues para suceder justamente a Delfina Gómez en la Secretaría de Educación Pública, pues han sonado ya, o más bien comienzan a sonar varios nombres, entre ellos el de Marx Arriaga. Recordará usted este polémico funcionario que habría dicho que leer por goce, pues es un asunto individualista, pero también se menciona al embajador de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, o al subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro, aunque también, bueno, pues un nombre del que se habla con mucha fuerza es el de Raquel Sosa, encargada de las universidades para el bienestar Benito Juárez. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, pues da a conocer el resultado de esta encuesta en la que se va a definir quién será el candidato de Morena al gobierno del Estado de México en estos comicios que van a tener verificativo el próximo año. Y bueno, pues estos resultados arrojan que la triunfadora es Delfina Gómez. Ella, bueno, pues será, como por ley no se puede determinar o no se puede decir que es candidata todavía, bueno, pues es la coordinación o va a estar al frente de la coordinación de comités de defensa de Morena en el Estado de México. Andrea Meraz tiene los detalles de esta información. La secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, ganó la coordinación de los comités de defensa de la Cuarta Transformación en el Estado de México, cargo que da paso a la candidatura por el gobierno de ese estado. En conferencia de prensa y conectada vía internet, la titular de la CEP dijo aceptar la encomienda con todo corazón y después de hablar con el presidente Andrés Manuel López Obrador, realizar el proceso de entrega y recepción de la dependencia. Lo recibo con mucho gusto, con mucho corazón y agradezco de verdad a todos los que tuvieron la confianza en emitir una opinión acerca de una servidora. Me comprometo y mi compromiso va a ser el dar lo mejor de mí día con día. Voy a tener que proceder a hablar primero con nuestro ejecutivo, con el señor Andrés Manuel López Obrador, para darle mi decisión y proceder a lo que le entrega a recepción. Efectivamente, es una secretaría muy importante. Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, enfatizó que las encuestas, dos realizadas por privados y una más por el partido, demuestran transparencia, que no existe duda alguna sobre los resultados y aprovechó para asegurar que su partido es el mejor posicionado. Morena es el partido con la mayor preferencia e identidad partidista. En este momento, ni sumados la oposición, le ganan a Morena. Morena está por encima del 40%, lo cual es una extraordinaria base para trabajar en este próximo año. El contrincante más cercano al porcentaje ganador fue el senador Eugenio Martínez, quien a través de sus redes sociales dijo aceptar la decisión y no cuestionar ni el método ni el mecanismo, pues ese fue su compromiso. Los otros dos participantes dieron su respaldo a los resultados, como el alcalde de Catepec, Fernando Vilchis, que también se enlazó al anuncio y quedó en tercer lugar. Felicito, por supuesto, a la maestra Delfina por este importante triunfo. La vamos a respaldar, la vamos a apoyar, vamos a sumarnos con todo en esta tarea tan importante. Horacio Duarte, el titular de aduanas y quien quedó en último lugar de las encuestas, también reconoció los resultados. Quiero reconocer esos resultados, quiero manifestar a través de este mensaje mi apoyo incondicional a esa definición. Estoy seguro que el pueblo del Estado de México no se va a equivocar, que el pueblo del Estado de México sabe con claridad cuál es el proyecto que debe encabezar la transformación de nuestro Estado. Imágenes de Uriel Rivas para Grupo Fórmula, Andrea Meraz. Gracias a Andrea Meraz. Bueno, pues ahí están las reacciones justamente tanto de Higinio Martínez como de Horacio Duarte y bueno, también Fernando Vilchis aceptando pues los resultados de esta encuesta en donde, repito, resulta triunfadora a un titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, que bueno, le repito, el cargo que va a ostentar a partir pues de que presente su renuncia a la titularidad de la Secretaría de Educación Pública pues va a ser la coordinación de comités en el Estado de México, que a la postre, bueno, pues será la candidata de Morena justamente para competir en la elección del 2023. Bueno, pues también hubo reacciones de parte de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum a esta nominación o a este triunfo de Delfina Gómez en esta encuesta. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum dice que con Delfina Gómez hay aires de cambio. Raquel Flores con los detalles de esta información. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum manifestó su apoyo a Delfina Gómez, actual secretaria de Educación Pública y ganadora de la encuesta de Morena para definir la candidatura del partido en el Estado de México. La mandataria local felicitó a la morenista al tiempo de señalar que debe tener cuidado con lo que declara debido a las determinaciones que ha tenido en los últimos días respecto a las violaciones. La ley electoral por actos anticipados de campaña, pero apuntó que con Delfina Gómez hay aires de cambio en el Estado de México. Nuestro apoyo, cariño a la maestra Delfina, la queremos mucho. Hay que cuidarse de lo que dice el tribunal, de lo que decimos, pero sí podemos decir que hay aires de cambio. Por otro lado, Claudia Sheinbaum criticó que el tribunal electoral haya revocado dos sentencias de la sala regional especializada para que analice nuevamente si existieron actos anticipados de campaña, tanto de ella como del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Desde mi punto de vista, la pregunta es cómo que analice el contexto, qué quiere decir el contexto. Si ya claramente se había dicho que no incurrieron de acuerdo con la ley en ninguna falta, pues ahora qué quiere decir el contexto, porque están de acuerdo conmigo que el contexto es sumamente subjetivo. Por ello reiteró que estará atenta y tomará las medidas pertinentes ante dicha resolución. Fórmula Noticias, Raquel Flores Chávez.